Si tú tienes que calcular la distancia entre dos puntos Tú te haces este triangulito ¿Vale? Ya se hace O sea, la distancia es de aquí a aquí Esto es la hipotermosa de este triángulo Entonces yo me cojo Lo mismo que he hecho ahora para explicarle la recta a este Esto sería I1 menos I0 Y esto sería X1 menos X0 Entonces aplicando Pitágora La distancia al cuadrado Sería Un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado O sea que es la raíz de Entonces la distancia yo que sé Entre 3, 4 y 7, 9 Pues sería 4, 7 menos 3, 4 al cuadrado Más 9 menos 4, 5 al cuadrado Hay que me muero Gregorio Y luego la otra fórmula Que yo me la sé de memoria Como dijimos nosotros Me la sé de memoria ¿Qué es la memoria? Escúchame, José Luis ¿Qué? Que si cuando venga el sábado y el domingo a las 8 ¿Tú sabes del extratenio? ¿De qué se te hace? 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 Bueno No sé No sé si ya está bien El sábado y el domingo Nos vamos a quedar un poquito más tarde Pero yo no te lo he pegado Fíjate tú A ver con quién te A ver con quién te lía tú por ahí A transferir tú Bueno Distancia punto recto Yo de esto Como si es un masote Me hace la fórmula Espérate Es que el punto A no puede ser ¿Cómo lo llamo más punto? Z De eso Entonces tú me la pones siempre así Porque si no no puedo usar la fórmula La fórmula es Te coge el punto Y lo sustituye aquí Y hace el valor absoluto Fíjate tú qué cosa Y aquí abajo Pone el módulo del vector directo De la recta Tú dirás ¿Y eso por qué? Cuando seas mayor lo comprenderás Cuando seas mayor Todo esto será tuyo Es esa, ¿no? Que no Me he equivocado Claro, porque ha puesto En vez de X, C, Y, C Ha puesto a B ¿Vale? Entonces Pongo aquí A Pongo aquí B Si quieres Ahora sí ¿Ve? Me ha aceptado a ti Es lo que tiene que hacer